Comenzamos con la convocatoria y las inscripciones para los Juegos Bonaerenses. Este año la provincia de Buenos Aires organiza estos Juegos para todos los vecinos de la provincia. Nosotros en esta etapa estamos convocando a todos los sanfernandinos a que se inscriban en las distintas categorías de jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y universitarios. Así que los convocamos a todos a que se inscriban. Este año tenemos pintura, dibujo, literatura, teatro, música, bandas de rock, bandas de cumbia, cocina. Es muy amplia la variedad de disciplinas que tenemos, así que los invitamos a todos a que se inscriban mandando el mail a juegosba.culturasf.gmail.com y también que nos sigan por las redes de cultura y del municipio para estar atentos a todas las novedades y ahí también tienen los distintos links para poder inscribirse. La verdad que muy contentos de invitarlos a todos a participar. Nos quedan unos últimos 20 días de inscripción. Se están moviendo mucho y queremos conseguir que todos los sanfernandinos tengan la posibilidad de participar porque la verdad que es un gran evento donde se juntan de toda la provincia muchas disciplinas nuevas para alumnos de sexto año del primario también, que antes no había. Las más comunes generalmente son los deportes de conjunto, sí, que es el volei, hockey, fútbol, rugby. Después tenemos los individuales como tenis, gimnasia, el newcon, tenemos bochas, tenemos juegos deportivos y juegos tradicionales también. El Instagram nuestro es arroba tornenosanfernando, ahí pueden buscar y está toda la información o nos consultan directamente y nos comunicamos con ustedes.